Deportivo Riestra es uno de los equipos más peculiares de la primera división argentina. El recién ascendido que tiene de publicidad a Speed y Adidas va a ser la pretemporada en Pinamar. Es más, ya la empezó y trascendió un papel donde se muestra toda la rutina de Riestra y generó polémica. Desde el que pensaba que era mentira hasta el que pensó que era exagerado. Bueno, hoy en Twitter se viralizó este video de unos muchachos en un boliche mirando a la playa y los jugadores de Deportivo Riestra estaban haciendo entrenamientos, pasadas y más cosas a las 4 de la mañana. Una completa locura, pero quedó claro que es real y que sobre todas las cosas el equipo recién ascendido se está poniendo a tono para primera división. Y eso es solo el comienzo. La cuenta oficial de TikTok de Riestra está manteniendo a todo el fútbol argentino al tanto de cómo van los entrenamientos. Y hay un seguimiento personal de todos los jugadores. Increíble. Es sencillamente fantástico, bizarro y algo que capaz necesitamos en el fútbol argentino. Estas bizarreadas de medianamente sanas. Sanas hasta que un jugador muera de un paro cardíaco de un insomnio. Pero bastante peculiar de Riestra. Y acá dejamos más fragmentos de lo que está haciendo la pretemporada en Pinamar del recién ascendido. Que llegó con toda, pero con toda la artillería en camiones. Sí, de lo que fabrica su dueño. Speed, la bebida energizante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terrible lo que acabamos de ver. Jugadores fulminados subiendo y bajando medianos. En esta cuenta, personalmente, seguiremos toda la pretemporada de Riestra porque es algo totalmente peculiar y nunca antes visto. Es de los primeros equipos en iniciar la pretemporada y lo arrancaron con todo. Y para vos, Riestra, ¿con cuántos lecenos va a terminar la pretemporada? En esta cuenta, seguiremos todos los acontecimientos. Denle like, suscríbanse.